Ante el atente peligro de sobrecargas, la ANDE insta a la ciudadanía a actualizar la potencia de demanda de electricidad de su hogar. Esto permitirá un mejor manejo de la seguridad y conocer las estadísticas del suministro del servicio. Con eso la ANDE lograría dimensionar correctamente sus transformadores a través de los sistemas informáticos sin hacer levantamientos de cargas en el lugar. El funcionario señaló que si el usuario tiene los datos actualizados, en caso de algún incidente podrá reclamar la reposición de sus electrodomésticos. Estacó que la sobrecarga podría derivar con cortocircuitos y a su vez a incendios. Nosotros no miramos mucho que tiene adentro porque es difícil de controlar el detalle de cada electrodoméstico. Lo que miramos es la llave general que usan. Entonces primero debe levantar el cliente con ayuda de un profesional qué electrodomésticos tiene en su casa. Y de acuerdo a eso dimensionar la llave que necesita. Y esa llave que tiene instalada comunicarla a la ANDE con un formulario de actualización de carga. Realmente hay mucha gente que pone la llave lo más grande posible para que nunca le baje la llave. Rojas señaló que el consumo promedio de una familia es de 500 kilobytes al mes que en facturaciones de unos 130.000 guaraníes. En caso de que el usuario cuente con un sistema monofásico y cambie al trifásico, deberá declarar porque implica una reforma al cableado. Los trámites tienen costo, según la potencia que demande. Con imágenes, Sergio Cedo informó para ese color Gabriela González Escalada.